Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, siendo las 17.30 horas del mismo día en que se actúan reunidos en la novena sur cancha de fútbol rápido, Colonia 5 de Mayo. Los ciudadanos integrantes de la Comisión Electoral de esta ciudad, con la finalidad de nombrar al comité de esta Colonia 5 de Mayo para el ejercicio correspondiente al trienio 2014-2016, de acuerdo a la convocatoria de fecha 4 de marzo del año 2014, perteneciente a esta jurisdicción municipal, una vez llevada a cabo la votación resultando Tello Pérez, secretario Fidencio Salinas de la Rosa, tesorero José Juan González Silva, vocal primero Eleuterio Hernández Clavel, vocal segundo Constantino Méndez Rodríguez, vocal tercero María Esther Mendoza López, vocal cuarto Pedro Nava Aguilar. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la asamblea de la elección de la mesa directiva de integrantes del comité antes mencionado, siendo las 18.43 horas del mismo día de su inicio, firmando alcance los que en ella intervinieron. Damos fe por la Comisión Electoral Municipal del municipio de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, el compañero Renato José Luis Baños Galán y su servidora Almadelia Álvarez Arellano. Muchas gracias. Si pasan a firmar, por favor, los integrantes del comité, muy amables. Que tengan buena tarde. Gracias. Gracias.